Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente, te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es la gana Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan ¿Y dónde estará? La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan Y yo me quiero curar La cura resulta más mala que la enfermedad Y yo no, mamá, ¿dónde está esa cura mía? Que yo la quiero buscar Dímelo, mi hermano, ¿dónde estará? Dímelo, ¿dónde, dónde, dónde estará? Amargura, señores, que a veces me dan Ay, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga esta cara Aunque me salga esta cara Algo tiene que me amparar Pero de esta enfermedad Mira, mamita, yo me quiero curar Amargura, señores, que a veces me dan Pero que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando, cuando ya estaba contigo Era puño y bofetá Ahora que estoy solito Te hace falta, oye, mamá Amargura, señores, que a veces me dan ¿Y dónde estará? La cura resulta más mala que la enfermedad Pero dime, dime, pero dime ¿Qué puedo hacer? Para poderme curar Si tengo que subir al cielo Oye, muy pronto eso será Amargura, señores, que a veces me dan Pero que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Yo te digo, oye, mi amigo Y yo no quiero que me llores Si yo me muero mañana Todo el mundo va a gozarla Cuando yo esté ahí en mi cama Amargura, señores, que a veces me dan Pero que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Pero, pero, que amargura, señores Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan Oye, mamá La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Llévala! Hoy día salen gruesos No te lo digo, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me dan Ay, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Pero, pero, que cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agites a veces Y aunque no me vuelves Ay, tú, no, 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 no Amargura, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Y donde estará esta noche tengo ganas de buscarla Y donde sea, señor Porque esa cura, esa cura, esa cura, cura Es la que necesito yo Amargura, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Se va Conmigo muchas gracias Se viene más cantante Prepárense Muchísimas gracias Hasta la próxima Un aplauso, por favor, para el gran Carlito Pérez Maestro Un aplauso, por favor, para el gran Carlito Pérez